Se quedó conmigo en el fracaso En mi oscuridad y mis momentos bajos Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Se quedó conmigo y sin reproche Y él me acompañó cuando perdí mi norte Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Y sigue aquí Porque dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra termina Él sigue aquí No me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me llevará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Se quedó conmigo en el ocaso Y en la oscuridad que me desvió los pasos Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Se quedó conmigo y fue paciente Y me levantó cuando bajé mi frente Y a pesar de conocimiento y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Se quedó conmigo y sigue aquí No me dejará conmigo y sigue aquí No me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando otro piense y piense que no hay solución Él me llará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Aunque a veces dudo y retrocedo Aunque a veces pienso que no puedo Él sigue aquí Él sigue aquí No me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando otro piense y piense que no hay solución Él me llará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Él sigue aquí Él sigue aquí Él sigue aquí